Anda, me están diciendo que hoy siguen llegando regalos por nuestro premio de la ATV. ¡Qué guay! Dicen que es un ramo de flores. Mira. ¡De parte de los está pasando! Anda. ¡Miki, qué ilusión! Sí. ¡Pasa, Gonzalo! A ver. ¡Hostia! 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 ¡Qué mal rollo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita, loco! ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¿Qué lagarto? No hay ningún lagarto, Miki. ¡Qué tonto! ¡Qué flores tan monas! ¡Mona! ¿Pero qué dices, locas? ¡Es una corona de muerto! ¡Ah, pues qué flores tan menos monas! Creo que tiene una nota aquí para ti. A ver, ¿de quién? A ver. ¿Qué dice? Nada. ¿Eh? ¿Nada? Nada. Nada. Firmado, Mario Eugenio Yagüey. ¡Anda! ¿Por qué será? Pues cómo lo habrá con nosotros. ¡Ah, claro! ¡Joder, cómo se la gasta esta mujer! ¡Hombre! Si en la gala pedí perdón a todos los que se pudieran sentir molestos por lo que hayamos dicho de ellos en el programa. ¡Ah, hombre! El problema con María Eugenia no es sólo lo que decimos de ella. Lo que más le molesta es cómo vamos vestidos. Ya. Por lo que decía de Pilar. Es verdad. Oye, llévate esto, Gonzalo, por favor. A mí me encantan los claveles. A ver, la Yagüey. Ahora, hacer un espectáculo de esta individua que te persigue en una fiesta, que por cierto hace siempre las entrevistas con Escote. Yo eso es un tipo de periodismo que no lo había visto nunca. Igual es que tiene calor. Sí, sí, tener que meter... Sí, 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 tener que ir con Escote para que el tío te conteste. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Podrán insultarnos, podrán denunciarnos, podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los Escote. Polines. ¡Llájate, Mickey! ¡Micky! peligro Relájate, relájate, siéntate. Relájate, por favor. Miguel, por Dios. Que ni Bertha, ni Pilar, ni yo vamos a dejar de llevar Escotes cuando queramos. Cuando queramos nos vamos a poner, te lo prometo. ¡Ah, menos mal! No me des esos sustos, Patti, por favor. Claudio I.